Este es el momento en que un motociclista y un peatón se encuentran en forma por demás aparatos en una de las principales arterias del centro de la ciudad de Oaxaca. La imagen la capta una pareja de motociclistas que se desplazan sobre la avenida Independencia. Cruzan la calle de Tinoco y Palacios, avanzan hacia el centro de la ciudad. Atraviesan la calle 20 de noviembre y antes de llegar a García Vigil son rebasados por otra motocicleta. Segundos después, casi a la altura de la Alameda, una joven mujer cruza el arroyo de circulación. Ahí es impactada por el motociclista que sale disparado. Ambos se incorporan con ayuda de otras personas. Aparentemente ninguno de los dos sufrió lesiones graves, a pesar de lo aparatoso del percance. Con información de MBM Televisión.